¿Qué pasa gente? Yo soy Kerenoa, bueno al menos el torso Bienvenidos a este vídeo, ¿os acordáis hace un tiempo, hace un año, para ser exactos, que hice un vídeo llamado Cazajuegos? Bueno, para los que sean nuevos y no sepan de qué estoy hablando, ¿vale? Es que hace tiempo, cuando yo no tenía ninguna capturadora, ni podía subir Sonic y demás Pues para subir vídeo de entreteneros Lo que hice fue hacer una sección, que era buscar un juego en el centro comercial, ¿vale? Concretamente un juego, ¿vale? Y buscar el que estuviera más barato, ¿vale? Y comprarlo de la manera más barata, ¿vale? Para así subir algo diferente, para subir algo, ¿vale? Y pues, este caso fue el de Fire Emblem Fates Bueno, supongo que os dejaré abajo en la descripción el vídeo, es una mierda, os lo he visto, porque es que Eran mis inicios en Youtube, estaba a 2.40 de resolución, así que imaginaos, ¿no? Luego también este vídeo es una mierda, ¿no? Porque la cámara de la webcam es una basura asquerosa ¿Vale? Porque graba a creo que 240, me parece, 360, o así, es una mierda, ¿no? En el caso, como sabéis, hace nada ha salido Mario Odyssey, ¿vale? Todo el mundo está loco por él Todo el mundo ha matado a su familia para comprárselo Y pues, como sabéis que en el juego yo ya lo tengo, ¿no? Pero han salido 3 amigos, ¿vale? De Mario, Couser y Pitch, bueno, los dejaré aquí, ¿vale? Con el traje de boda, ¿no? Y pues yo fui el sábado a buscarlo, ¿vale? A comprarme uno, el de Pitch, ¿vale? Porque es el que yo quiero ¿Vale? Pero no estaba, ¿vale? Y se habían agotado o no estaban Vale, sí que estaba el de Mario, pero ese sí que era el de Mario ya ves tú Y pues diréis, ¿por qué eres el de Pitch? Pues básicamente porque tú sabes lo cachondo que es ver a Mario vestido de traje de novia Metiendo hostias a los enemigos Bueno, pues es por eso, ¿no? Es por cachondeo Vale, entonces el caso es que voy a... Aparte me has mandado mensajes, siento que ya estaban repuestos ya Pues mañana, supongo que lo estáis viendo, a saber cuándo lo estáis viendo Pues voy a ir a buscarlo, ¿vale? Voy a hacer un vídeo plan buscándolo, ¿vale? Yo que sé, pues mira algo, ¿vale? Porque no sé si hay que ver Sonic y Shantei y cosas así A Grandplay, ¿vale? Porque es un poco distinto Vale, buscando el Amiibo en sí, ¿vale? Y luego posiblemente subir el unboxing, ¿no? Porque diréis, ¿pero tú no tienes los Amiibos? Sí los tengo Pero tengo, por ejemplo, a Pitch de Smash Bros, ¿vale? Y pensaba que este Amiibo funcionaría con el de Mario Odyssey, ¿vale? De la misma manera que funciona Pitch con el traje de novio Pero ya veo que no, ¿vale? Este te da corazones de estos grandes De que te dan 6 de vida Luego también tengo, pues, a Mario Bowser, ¿vale? De Mario Party Hay las versiones estas Y pues lo mismo, ¿no? No te dejan usarlas, ¿vale? Entonces, pues, voy a ir mañana a buscar a Pitch, ¿vale? Voy a hacer un vídeo buscando a Pitch, en plan Recuerden que todo el centro comercial es buscando a Pitch Porque yo necesito ver a Mario con destino de novia, en serio Antes de morir necesito verlo Así que, bueno, nada, eso era un video de avisarlos, ¿no? Ya que ya llevamos, no sé cuánto reto que la dan O de 3 minutos, o algo así Simplemente viendo mi torso Mi precioso torso aquí con la camiseta de Pino Floyd Hablando Así que, nada, chicos, pues Eso, ¿vale? Nos vemos Para vosotros será enseguida, para mí será mañana Así que nos vemos ahora mismo Bueno, gente de YouTube Estoy aquí ya en la calle Ya me he salido de casa para ir a la parada del bus A buscar eso Espero que tenga suerte Son las... Son las nueve, creo Son las nueve, veinte, me parece De la mañana Bueno, pues ahora todo el mundo está en la clase Yo como tengo clases de tarde, pues No afecta mucho Así que, nada Voy a ir a parar a parada del bus Y enseguida vuelvo Como a las siete de mañana Como a las siete de mañana Cuando aún no hay gente por la calle Ni nada por el estilo Es brutal Y después a esos chicos Espera No sé por qué siguen hablando así Ahora Si Como es por la mañana No hay nadie por la calle El cielo es azul Los pájaros cantan Creo no tiene ganas de buscar el puto amigo Bueno, estamos acercando ya las paradas Así que voy a parar de grabar Y cuando esté el bus, pues vuelvo Así que nada Hasta ahora Pues yo me estoy dirigiendo hacia ahí Hace bastante aire Hace puto feo Que flipas Chaval Bueno, es la ciudad, ¿vale? O sea, que esperabas de la ciudad Bueno, es que además No sé si voy a escuchar eso o no Llevo puesto el micro Este me hace un micro Que nunca graba bien El veo puto gameplay Pero bueno Pues o no Estoy llegando para allá Así que Hay mucho ruido aquí en la calle No sé si me podéis escuchar o no Y pues Ahora me estoy diciendo hacia ahí Yo creo que sí que estará el amigo, ¿vale? Por narices tiene que estar ¿Vale? Porque si estaba el de Mario Puede estar el de Peach Ya que la gente es muy orgullosa Con su sexo En plan Hostia, yo no voy a coger una mujer En un poco Porque si no se me Se me rirán de mí ¿Vale? Pues ahora me son Vale, así que Pues yo supongo que estará Espero que esté No sé que esté Porque si no habré hecho este viaje De 800.000 kilómetros para nada Así que nada, chicos Pues nos vemos enseguida Cuando esté allí O llegando ya para allá Hasta ahora Bueno, pues gente Ya estoy aquí en el A punto De llegar a puntito ¿Vale? Estoy ya en el puente No lo he visto que hay aquí En el plazo de vistos Que frito Así que Estoy andando para allá Para el puente Estoy en el puente El rol de irse aquí Esto del tren Bueno, pues es aquí el fondo Eso y el fondo Si es lo que se ve Es El centro comercial Así que nada Voy a seguir aquí con mi musiquita Viendo paisaje este tan guapo Que hay Aquí de mañana Así que nada, chicos Pues Me vamos a dar mis pido Cuando llegue Para donde esté ya dentro Del centro comercial Bueno, que es un centro comercial Al aire libre Pues os vuelvo a ver Así que hasta ahora Bueno, pues chicos Yo estoy aquí en En la centro comercial ¿Vale? Pues es el centro comercial Al aire libre O sea que Aquí si llueve Te jodes mucho El problema Si estoy grabando Todo el rato El problema Si estoy grabando Todo el rato El suelo Es que A esa gente A ver si piensas Que estoy grabando A la gente ¿Vale? Así que Aparte Si grabamos Ya grabo mal los unboxings Imaginaos Como tengo que grabar yo esto ¿No? Si lo estoy viendo bien Si estoy viendo Aquí una GoPro Se irá a la hostia En fin Vamos a ir primero A la FNAC Ya que esto nos pilla más cerca Así que Vamos para ir a la FNAC A ver si tienen Amigo de Peach Así que Vamos para allá Aquí estamos Más gente Pues ya estoy viendo En el A FNAC Dios mío La máquina recreativa Está sola Esta es una máquina recreativa Debe ser un gameplay Aquí comentado Un New Womberman Es que siempre Estás lleno de gente macho y nunca podéis jugar a la recreativa que es un poco guapa guardioleta que me ha dado contra el Capcom Aquí está, hay una pinza pitch Tiene esta Bowser aquí, hay un montón de pitch, hay tres Se enfoca esto Ahí está Cuesta $12.99 Vale, vamos a dejarles aquí ya que creo que hay bastantes Pero hay un montón aquí, Fire Emblem, Chrome y Tikal O sea Tikal, perdón Aquí está bastante bien hecho, no es verdad que se hubiera tan bien hecho este Esto es lo mismo Vale, pues al menos ya sé que hay Aquí viene, no he encontrado ya menos aquí alguno O sea, Chrome está bastante bien hecho, tío Bueno, a ver, Fire Emblem Warrior yo no lo tengo Así que nada chicos, voy a ir un momento A ver al Media Mark, a ver si está, vale, el más barato Y pues enseguida vuelvo Mira, ahí está, gracias a las Nesmini Nada, pues enseguida vuelvo chicos, cuando vaya para el FNAC Pues otra vez para el Media Mark Vuelvo, enseguida nos vemos Vale chicos, nos estamos dirigiendo ya para el Media Mark Pues sí que es una de estas putas escaleras, tío A ver, quizás si está más barato, que no creo O digo, que al menos este, ¿sabes? A ver si me voy a irme a comprar la FNAC Y ya está, te voy a dar un poco Es cuestión de llegar aquí 8 horas para buscar el puto amigo más barato Porque sé que en game lo tienen Pero en game cuesta creo que 15 euros Si paso de pagar 15 euros es cuando puedo gastarme 13, ¿no? Diré, ¿qué rata eres, tío? Bueno, a mí me da igual El tutorial es lo mismo, ¿no? Vamos a ver esto de Halloween, ¿o qué? Vale, vamos a entrar directamente al Media Mark Así que Vamos para allá Vamos a jugar al Overwatch ahí en el Los ordenadores de prueba Que tienen ahí al Overwatch Anda que no vemos si yo días ahí jugando al Overwatch En los ordenadores de prueba En fin, voy a entrar, así que Nos vemos Vale, vamos a buscar Es el ordenadores que os decía Es que puedes jugar Overwatch Creo que están apagados algunos entre este Este tampoco La se ha escrito original Hasta que no está el maldito Overwatch Hay un montón de personal, hay un montón de personal aquí, esto no es de un juego de 3DS, y la Federation Force alquíete para vos, que puta mierda, vale, a ver, vale, no quedan, no están, hay ninguno aquí, están los de Fire Emblem, estos sí, de Chromitiki, pero no está, está Star Roy, tiene un polvo que flipas, no voy a limpiarlo al menos, cuando ven el otro día, estaban los que vienen de 3, que venían en Mario, Bowser y Peach, juntos, de bota, pero ya cobraron 40 pavos, no es paso de comprarme, me gastaron 40 pavos, en una parte que tampoco tiene la pasta, mira, Mario Odyssey, cuarentenares, vamos, ¿sabes? El Zelda también, ¿el Zelda cuesta más y todo? Bueno, pues nada, chicos, no están aquí, vamos a volver a la FNAC, mira, en nuestro mando propio, como mola, vale, vamos a ir a la FNAC, vamos a comprarme la FNAC, Vais, supongo que íbamos dejando ya el vídeo, bueno, ahora iré a un box, voy a ganar el unboxing, así que, nada, chicos, por si veis que no está, lo podéis buscar vosotros mismos, si queréis, no está ni Mario, ni Bowser, ni Peach, está Mario este, creo que es el que ya tengo yo, así que nada, chicos, nos vemos ahora en FNAC otra vez. Y así nuestro héroe se dispuso a ir a buscar el amigo de Peach en la FNAC para poder acabar ya el vídeo, así que nada, vamos para allá. Vamos para la FNAC. Buah, Jazz de fondo, tío, como mola. No sé si lo habéis oído, pero ya hay Jazz. El Jazz de fondo, como que mola, que flipe. Y pues nada, chicos. Vamos a ir, aquí. Tengo que jugar un poco al Fire Emblem Heroes, Fire Emblem Heroes, quiero decir. Lo menos sé que esta vez no estoy poniendo tantas veces la mano en la cámara, ¿no? Como hacía antes, fui así todo el día en el otro vídeo, así que está bastante chulo. Quiero decirles una cosa, antes de nada. Esto. Nada que no mola, chicos. Antes de que en Dragon Ball me molaba bastante más. Pero bueno, eh... Si, yo yo voy a Bizarre Centur. Vale, eh... Tengo una larga, tengo que... El pool de Connie. No sé si se sale aquí, eh. Bueno, pues chicos, ya lo tengo. Todo ha sido yo feliz. Ya tengo aquí el... O sea, la FNAC. Yo aquí tengo Pitch. No se ve nada por el reflejo del sol, pero bueno, en fin. Eh... Voy yo para la... Parada del bus. ¿Vale? ¿Nos hacemos un cine o qué? Bueno, que tengo que estudiar que no veas, macho. Yo ya bien. Pero bueno, en fin. Me gusta hacerme un cine, la verdad. Aunque ahora lo mismo... Hombre, si, la de Kingsman puede estar chula. La verdad, la película está de Kingsman. Puede estar guay, guay. Pero bueno. Eh... Yo tengo pasta para pizza, así que tampoco. Aunque quiera un cine, no puedo. Eh... Si gustan este tipo de vídeos, pues podría subir más, más adelante. Aunque ahora mismo no hay ningún amigo que me interese. Bueno, igual de... El de Urbosa, de Zelda. Pero es que tampoco veo mucho sentido. Pero bueno, ya que ya no juego tanto Zelda ya. Ya me lo pasé al 100%. Al 100% tampoco. Pero sí, lo principal, ¿no? Eh... Bueno, chicos. Voy para la parada del bus. Y pues nada. Nos vemos enseguida en el bus. Si puedo grabarlo. Y si no, pues en casa ya para hacer el unboxing. Y ir dejando el vídeo. Y esto, chicos. Es la historia de cómo un solo hombre. Acabó con todo un imperio. Y salvó a la princesa. En fin, chicos. Es la historia de cómo un solo hombre. Acabó con todo un imperio. Espero que os haya gustado. Y ahora mismo vamos con el unboxing. Y lo iremos dejando ya en el vídeo. Hasta ahora. Bueno, chicos. Pues ya tengo aquí... Ya hemos llegado a casa, ¿vale? Es un viaje así todo larguito. O tampoco es tan largo, sino que... Bueno, en fin. Ya tenemos aquí... Ah... Nuestra pitch. También la tenemos ya. Están, pero a veces son un poco sucios. Vale, porque la he recogido así de mal. Pero bueno. Esta aquí no quiere... De mierda. Aquí con la caja de la Super Nintendo y demás. Y bueno, pues por fin tenemos a Peach. Me encanta la caja. En serio, tío. Creo que es mi caja favorita. De cualquier amigo. Y lo tenemos, ¿no? Que bien, que bien. Que bien. Que bien. Que sientas. Que enfoque bien la cámara, tío. Mira, es que así hablar. Para que se vayan a dejar de enfocar. Enfócate. 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 Ahí. Ahí. Aquí tenemos, ¿vale? Peach. Con traje de... Novia. Wedding. Marriage. Novia. Que guapo. Que lo tenemos. Por fin lo tenemos ya en estas manitas. Eh... Me ha sorprendido que no esté Mario. Cuando ayer. O sea, cuando yo sabía que estaba un montón de Mario. Serían creo que bastantes. Hasta la media más y tal. Pero no estaban. Así que ahora mismo estaban. Así que bueno. Tenemos aquí Peach. Y bueno. Eh... No sé si voy a abrirla o no. Porque la verdad. Es que me molaba muchísimo la caja. No me apetece romper la cajita. Eh... Por aquí lo tenemos. No. Bastante, bastante guapa, tío. Más. Bastante de flipas. O sea, comparado con el de Smash Bros. ¿Dónde está, tío? Aquí. Se me molaba con el de Smash Bros. La cara en sí. Es que la cara de Peach de Smash Bros. Que bastante... Normalita, ¿no? Pero es que... La verdad es claro. O sea... Era de los primeros no de Smash Bros. O sea, que... Estarían bastante mal. Y tal. Sobre todo Peach. Que tuvo un bajón de calidad. Que flipas. Pero bueno. Menos estaba bien. Es que esta tío. La comparas. Se ve súper bien, ¿sabes? Ahora. Sogarse que cambien de Peach. Y bueno. Pues... Eh... Os he quedado de Peach. Para que comparéis un poco. Aunque tampoco. Está mucho de comparar. Es que no voy a empezar a arreglar. Porque me mueva muchísimo la caja. Y diréis. Que tonto. Ya te has comprado un apuro para nada. Ya. Cierto, amigo. Pero bueno. Eh... Ya hemos encontrado a Peach. Y pues nada. Chicos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Si os ha gustado. Adiós a todos. Y hasta la próxima.